El día 7 de enero en una videoconferencia decidí que teníamos que tirar para adelante y que íbamos a intentar hacer un llamamiento al resto del alcalde de la provincia. A partir de ahí pues esto ha sido una evidencia, porque todavía ha aumentado más el contacto entre nosotros. Hemos hablado más de los problemas que tenemos, en concreto de problemas sanitarios, y bueno, la prueba está ahí. Hoy 89 de 106, probablemente se sumen algunos más. Y creo que eso evidencia que estamos ante un problema serio, un problema serio y un problema generalizado. Vemos cómo en nuestro municipio se está produciendo un deterioro que es inadmisible. No se puede permitir que en un centro de salud, en un ambulatorio de un pueblo, se tarde tres o cuatro horas para que te atienda el médico una vez que ya te han dado cita, o que después de estar esperando te manden fuera porque no te van a atender. O está esperando tres semanas una persona enferma para que le den cita. O está aburrido porque no te cogen a través del sistema de salud responde y tenerte que ir por la mañana temprano a la aventura a ver si te atienden por urgencia o irte al hospital. Ese no es el sistema de sanidad pública de calidad que nosotros entendemos que se tiene que desarrollar. Entre todos, cojamos aún más fuerza de las que hoy tenemos y mira que tenemos hoy. Que si yo fuese desde luego un representante de la consejería o de la Junta de Andalucía estaría bastante preocupada cuando 89 alcaldes de distintos signos políticos han puesto de acuerdo para decir no más, no más. Hasta aquí hemos llegado. Queremos que esto se solucione, que nos presenten un plan de soluciones, un plan de actuaciones que vengan a aminorar los problemas que hoy estamos padeciendo de manera muy importante y luego un segundo plan para evitar que nunca jamás vuelva a ocurrir esto, llegue a donde llegue. Nosotros no somos competentes en materia sanitaria. Si estamos aquí los 89 alcaldes es porque algo grave está pasando. Nosotros no tenemos competencia en sanidad, pero evidentemente si la administración competente no desarrolla esas competencias, pues los alcaldes, los ayuntamientos que somos los que estamos más cerca al ciudadano, los que estamos día a día con esos ciudadanos, los que recibimos sus quejas, sean del talante que sea y de la competencia que sean, pues tenemos que alzar la voz y eso es lo que venimos aquí. Yo antes lo he comentado en la reunión de la plataforma, los alcaldes somos el alma de la ciudadanía.